Liliana Noble Alemán. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Liliana Noble de Pulso Saludable. Buenos días, secretaria. Laura, buenos días. Me gustaría preguntarle, señor presidente, hace unos días, dos exactamente, se conmemoró el Día Internacional para la preparación de las epidemias. En México se tienen registradas alrededor de cuatro, más o menos, las más destacadas. Estas dos últimas, la del 2009, de la influenza H1N1 y la que ahora mismo estamos viviendo del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Yo quisiera preguntarle si ha instruido en su gobierno a que se queden algunas bases sentadas, establecidas para futuras pandemias o epidemias. Sabemos que desafortunadamente dependemos del microorganismo que las genere para poder establecer una tarea eficaz de resolución. Pero la Organización Mundial de la Salud dice que sí se pueden establecer ciertos criterios generalizados en todos los países para poder prevenirlas y para poder resolverlas con inmediatez. ¿Tienen alguna estrategia ustedes pensada en este sentido? Esa sería mi pregunta. Gracias. Sí, la verdad, Liliana, que nosotros desde el inicio de la pandemia del COVID dimos a conocer que contábamos con un equipo de primera en todo lo relacionado con la atención de epidemias, de pandemias. y este equipo se mantiene, empezando porque el secretario de Salud, el doctor Alcocer, es un científico destacadísimo, Premio Nacional de Ciencia. Hugo López-Gatell, lo mismo, ha tenido un desempeño ejemplar en la atención a la pandemia del COVID y él se hace cargo de toda la estrategia que tiene que ver con la prevención de epidemias, vacunación y tiene un equipo muy profesional. Entonces, sí tenemos esa área cubierta muy profesionalmente, no es algo que nos preocupe por deficiencias o por falta de profesionalismo. O sea, son muy buenos los encargados de esta área. Y cuando estén aquí, martes, este martes que viene, no, el siguiente, ellos van a traer ya algún informe, de acuerdo a lo que tú estás solicitando. Bien, gracias, señor presidente. Y en una segunda pregunta, durante la marcha me puse, además de algunos funcionarios, a preguntarles su sentir sobre el acompañamiento que le hacían en la marcha. También investigué en las mujeres qué les representaba esta marcha. Y tiene mucha relación con el tema de la salud, que es prioritario en mi medio de comunicación, porque hay una brecha salarial entre las mujeres con los hombres. El Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, dice que por cada 100 pesos que perciben los hombres, 84 ganan las mujeres. No importa el género ocupacional, no importa el nivel educativo, ni tampoco los conocimientos que tengan las mujeres, estamos percibiendo 14 pesos menos en comparación con los caballeros. En una de las áreas en donde más está golpeada este sector es en el área empresarial, en los privados, también en el sector público. Los medios de comunicación encabezan la lista, desafortunadamente las mujeres percibimos menos recursos que los hombres. Y también en el área de la energía y del gas es donde las mujeres perciben menos. Estas mujeres a las que yo entrevisté durante la marcha me hicieron reflexiones sobre que en su gobierno se ha destacado que usted ha impulsado a las mujeres. Hoy ya tenemos a muchas gobernadoras y secretarias que son mujeres. Y también se perfila alguna candidata como mujer. Muchas de estas mujeres que entrevisté me comentaban que tal vez con usted sería la realidad o la posibilidad de que en México por primera vez existiera una mujer presidenta. Yo quisiera preguntarle, señor presidente, si en su gobierno existe la posibilidad de establecer a través de la Secretaría del Trabajo una, pues si no una obligatoriedad, pero sí una recomendación de que se igualaran los salarios de los hombres y de las mujeres sin que sea el hecho de ser mujeres una percepción que impida que ganemos lo mismo que un hombre en la igualdad de circunstancias laborales. Esa sería mi segunda pregunta. Se ha ido avanzando bastante. Antes era más la diferencia, completamente injusto, ahora es menos. Se destaca más la participación de las mujeres en todas las áreas y además el ingreso. Yo puedo decirles que en los programas de bienestar, que estamos hablando de 25 millones de familias, pues la mitad son mujeres de beneficiarios, incluso hasta en labores del campo. En el Sembrando Vida ya el porcentaje de participación de mujeres es muy alto. En el programa de fertilizantes para la producción, ya la participación de las mujeres es también muy alto. Y en todo lo que tiene que ver con educación son mayoría. O sea, reciben más becas mujeres que hombres, estudiantes. Y esto se está expresando, manifestando cada vez más en el gobierno nuestro también, más mujeres. Y pues una recomendación, para no hablar de consejo, pero a lo largo de mi vida pública he constatado de que las mujeres son muy responsables, muy trabajadoras, honestas, son muy buenas para el servicio público. Aquí está. Laura Velázquez, de Protección Ciudadana, ha hecho una labor excepcional, Protección Civil, de primera. Todo este año enfrentamos inundaciones, derrumbes, estuvimos también afectados por temblores, afortunadamente no de mucha intensidad, pero ella está pendiente. Seguridad pública, por primera vez una mujer y con un desempeño ejemplar, respetada por los secretarios de Defensa, secretarios de Marina, por el secretario de Gobernación, por los integrantes del Gabinete de Seguridad. Ella coordina. Entonces, sin duda las mujeres tienen un desempeño de primer orden y en cuanto a lo económico, pues es completamente injusto, no tiene ninguna justificación el pagar menos a una mujer que a un hombre. Ese es mi punto de vista. En el Gabinete nosotros procuramos mantener el equilibrio. Tengo la dicha de que cuando fui jefe de gobierno eran más las mujeres que integraban el gabinete que los hombres. Y fue un buen gobierno, si no, no estaría yo aquí. Y ahora también la mitad mujeres, la mitad hombres y un buen trabajo. Desde luego, cuando hablamos de elecciones para gobernadoras, gobernadores, presidentas, presidentes, ahí es igual. Estamos por la igualdad de género, ¿no? Porque a veces decimos igualdad de género y estamos pensando nada más en un género. Y es igualdad y todos tienen las mismas posibilidades. Y en el caso de nuestro movimiento, pues ya definimos el método para elegir, que va a ser una encuesta y la gente va a decidir a quién quiere. Y es a quien vamos a apoyar, mujer o hombre, hombre o mujer. Entonces, eso está resuelto. Pero sí, tenemos que seguir luchando. Además, ya es un movimiento nacional, mundial, mayoritario. Porque de acuerdo a la población en México, son más las mujeres que los hombres. Entonces, es un movimiento mayoritario. Gracias, señor presidente. Y finalmente, tuve la oportunidad de estar en Cires, en la colonia del Valle. Y me decía el ingeniero, y quisiera, si me lo permite, preguntarle a Laura. Lo que entiendo es que ellos desarrollaron el algoritmo y ellos tienen esta herramienta para que cuando sobreviene el sismo, lo mandan directamente, este alertamiento, al sistema de alerta sísmica. Y de ahí se reproduce a través de estos sensores que se tienen en estas zonas de alta complejidad. Yo quisiera conocer, si me lo permite, señor presidente, Laura, si existe algún retraso, ¿tendría que ver con el C5? ¿O ahí de qué forma se podría resolver este pequeño espacio que hay a veces hasta de 20, 30 segundos, que son muy prioritarios en un alertamiento sísmico? Pero que pudiera ser, me hacían referencia el ingeniero en Cires, que pudiera ser ahí una cuestión de la réplica del C5. ¿Esto es así o cómo funciona exactamente? Gracias. Sería bueno también que explicaras de quiénes se fundaron e integran esta asociación, porque son ingenieros de algunos fallecidos que iniciaron con este sistema y hay que recordarlos porque gracias a ellos se inició con lo de la alerta sísmica. Con permiso, presidente. ¿Retraso en el sonido, en el altoparlante? Sí, en efecto, de manera permanente se está dando mantenimiento a los altoparlantes del C5 para que no haya, sino de, no sería de alto funcionamiento, porque la alerta sísmica se da en tiempo y forma. Es uno de los proyectos más eficientes en el mundo. Evidentemente que por eso continuamos trabajando con el Cires, porque lo hemos constatado, su eficiencia es magnífica. Sí nos ha alertado hasta por 30 segundos, incluso más, para alertarnos y podernos resguardar. Por eso es que el Gobierno de México determina continuar trabajando al lado del Cires, que como bien dices, ellos son los dueños de la patente y de estos algoritmos. El Cires es una asociación civil constituida en 2002 y esta es con fines no lucrativas, dedicada a la investigación científica y tecnológica. Se creó como un centro de fundación, es el centro de fundación Javier Barro Sierra, en junio de 1986, un año después del gran sismo de 1985. Y esto fue principalmente con el objetivo de promover el desarrollo de la tecnología aplicada en la instrumentación sísmica. Son muy eficientes, son muy funcionales, conocen muy bien la República Mexicana, evidentemente cuál es la zona de mayor riesgo, de alta sismicidad. Y sí hay un proyecto que estamos trabajando de manera conjunta para incrementar este número de sistema, que sea un poco más amplio. Quedará pendiente para el próximo sexenio, por ejemplo, Baja California o el sur de Chiapas, que con eso estaríamos cubriendo toda la zona de alto riesgo de sismicidad. Con permiso.